vamos a continuar me llama pues en especial a mi la atención como todo esto era bueno esto es de bronce pero todo esto tallado a mano todo esto verdad todo lo que vienen siendo los cuadros era tallado a mano verdad y aquí suponemos que era como un pequeño storage estas dos esquinas vamos a continuar aquí suponemos que era el el comedor y funcionó hasta el año 1965 ahí está la chimenea cuando había suponemos frío vemos que aún el piso es de es tierra ya está como una cafetera del siglo pasado ya está verdad unos maniquí verdad con un vestuario de los que se usaban en aquella época los trastes vemos aquí verdad veladoras en la mesa porque anteriormente no existía la luz eléctrica aunque fueran estos grandes ranchos y todo esto estas haciendas aún no existía verdad en muchos lugares la luz eléctrica aunque en algunos lugares ya había llegado bueno ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la cocina esta es la cocina y dice que data de los años 1920 vemos verdad ahí las cosas las planchas podemos apreciar las planchas verdad estas planchas ellos las calentaban ahí ponían la plancha sobre la estufa o sobre algo caliente y ya la plancha se ponía una temperatura verdad y ya podían planchar las ropas y así es como se mantenía en aquel entonces esto vemos que es una cosa como para hacer tortillas ustedes tal vez lo han visto hoy en la actualidad hay un pelador de los de antes hoy hay diferentes tipos de cosas hay hasta un molinito para granos básicos cacerolas y esta era la cocina original miren y esta cocina pues no era cualquier cocina era una cocina pues de un rancho de personas de dinero de esa época vemos que tienen una pipa la cual verdad es la que sacaba pues el humo para afuera para que no se intoxicaran las personas todas estas cajas que están aquí la botella todo esto data de los años 1920 ahora le vamos a compartir aquí del otro lado oh esta cosita también mira se los quería mostrar esto en la área de acá ponían la veladora de acá se tomaba así para ir alumbrando verdad el camino por donde iba porque no había en sí como una linterna o lámpara verdad aquí está siempre lo que viene siendo verdad la cocina como el stories ok aquí como el stories y esta mesa yo me imagino que era verdad para la persona la persona que hacía la comida de los dueños de acá la cocinera y su pareja suponemos bueno vamos a seguir recorriendo también ya vemos la sillita del bebé aquí dice que guardaban el jabón las candelas la como se dice el gas el gas el gas bueno esto servía como una bodeguita de todo lo que se utilizaba prácticamente en lo que viene siendo la la hacienda la hacienda bueno vamos a continuar vamos a mostrar la verdad algo diferente por el momento ya recorrimos verdad parte de lo que viene siendo la el rancho ahora vamos a a ver aquí también ellos tenían pues por así decirlo su carnicería pues porque esta hacienda pues era grande y tenían muchos trabajadores por ahí vemos verdad que ahí abajo tenían bodega me imagino que de los granos básicos allá abajo está pues no podemos ingresar pero aquí estamos en el nivel uno verdad y ahí abajo hay un espacio grande donde tienen pues como una bodega aquí tenemos molinos ahí está verdad como guindaban a las reyes las carnes las carnes todos los lo que se consumía aquí en la casa papas yuca chile ajos por supuesto maíz verdad tenemos tenemos diferentes tipos de hierba y si suponemos verdad que eso era la bodega y pues ahí están los molinitos de antes y esto es como la carnicería vamos a subir al segundo nivel a ver que podemos ver acá arriba verdad y compartirlo también con ustedes aquí venía haciendo como en el lugar del patrón la herrería no aquí era otra cosa verdad era como la herrería vemos muchos artefactos aquí aparatos de la época aquí para reparar el calzado aquí tenemos verdad el ejemplo y aquí si tenemos un calzado de la época me voy a tomar el atrevimiento verdad de moverlo un poco aquí están todas las cosas esto venía siendo como un cepillo de aquel entonces acá se utilizaba de esta forma incluso en algunos países de latinoamérica aún se siguen utilizando esto verdad eran los taladros para los que no conocen estos vienen siendo los taladros de aquella época de los años veintes les decían verdad trepa yo lo conozco como trepa nosotros le dicen barrenos o tienen diferentes nombres este también verdad venía siendo pues yo lo conocí como galopa y que bueno que aún conservan verdad todas estas cosas aquí podemos ver lazos de esa época aquí verdad nos repellaron esta área de acá para que usted y yo nos demos una idea como es verdad que esta casa este rancho está fabricado de lo que viene siendo puro adobe y madera y aquí está verdad lo que viene siendo el corredor anteriormente les mostraba verdad ahí arriba el tanque está ahí el tanque y vamos a continuar dándoles el recorrido este viene siendo como una una cama las monturas aquí tenemos verdad unos instrumentos de cuerda un torito verdad que esa que fue tallado a pura mano y aquí tenemos algunos libros vamos a continuar recorriendo acá aquí tenemos verdad lo que viene siendo valijas o cajones para almacenar ropa o otras cosas ya aquí verdad ya viene siendo ya la latina verdad original de los patrones ya vemos verdad que las cosas allá de lavamanos ya había un shower aquí con tina y si había un baño ya esos baños ya son más modernos miren las lámparas de antes estas ya funcionan con corriente porque estas personas llegaron con esta hacienda hasta los años 65 miren que aquí suponemos que era la casa la perdón la habitación de la de la esposa del dueño de la hacienda vemos verdad zapatos algún vestido la la cama de lujo de aquella época su silla donde guardaba su ropa y algunas cosas el tocador una diadema el peine de aquella época un espejito algunas suponemos que esos son aceites que para el tratamiento de su cabello vamos a continuar al otro cuarto aquí venía haciendo como la sala de costura donde hacían verdad la ropa de los patrones y aquí verdad esto les les servía como un molde un modelo para tallar la ropa vamos a tratar de acercarnos un poco aquí a lo que viene siendo el corredor como les repetía aquí yo me imagino que salían a tomar aire fresco por la tarde el piso es completamente de madera solo donde hay ediciones lo llamaba la atención porque son piezas de metal algunas son de bronce otras son de metal y la diferencia verdad allá afuera el el piso y aquí verdad ya tiene color bueno vamos a continuar el recorrido esperando verdad que les agrade nuevamente verdad el baño aquí suponemos verdad que era la la abuela de alguno de ellos miren las las candelas esto era realmente antes de gas aquí está el taponcito y trabajaba con gas hoy en día verdad las han modificado las han hecho con electricidad aquí baja el cable eléctrico vamos a continuar el recorrido esperando verdad que les esté agradando bueno vemos que la casa pues de los patrones estaba amplia estaba grande a como a la situación verdad que en aquellos tiempos se vivía vamos a recorrer verdad aquí más de lo que viene siendo el rancho no